Para arriba, me tiro, ¡Geronimo! Ok Yo creía que la serafín venía por ahí porque venía la diana, tío Por eso me fui para atrás No me esperé que la serafín viniera sola, literal Venía sola, tío, la serafín Mi puto padre Me gustaría ir a guardiar, macho Qué hija de la gran puta que me la he hecho ¡Oh! 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 Menuda enteada de la serafín, chaval Menuda putísima enteada de la serafín, tío Qué reto está la Mumu Support, eh No tiene sentido La Mumu Support está demasiado broken, cabrón He visto en plan, en cuanto jugáis Caís a contra Miss Fortune, tío Es que se vuelve loca la Miss Fortune Ya, ¿ahora qué hacemos, tío? La voy a puse a la serafín, never mind Hostia, es que he salido sin vida, tú Bueno, está bien ¿Tú piensas que los tanques son o no son relevantes? A ver, son relevantes El tema es, depende de qué tanque juegues y cómo lo juegues ¿Sabes? Si juegas un tanque marillo, vas a morir mil veces Si juegas un tanque bueno Te vas a morir, vas a tener impacto Ah, es que bueno Perdí mucho farm en el medio Es decir, viene en bot, tío Y ahora estoy de líneas mal Increíble, tío Siempre me pasa, lolo En plan Voy mal en mi línea, el resto de líneas bien Voy bien en mi línea, el resto de líneas mal, tío Es brutal No me ha quedado minuto 6 y me dan otra galletita, tío Lo que pego con la letalidad, chaval, que no tiene sentido En plan, el empiece de letalidad es uno de los mejores empiezos con los AD carries Por ello Si juegas personajes como Lucian, Caixa A Felios, por ejemplo Podéis empezar por letalidad, tío Y vas a pegar una barbarie Pero una puta barbaridad, chaval Proma que puede venir el Axan en NIMBY en todo momento, ¿no? Aquí Tengo en medio A ver, ya subo Que no intea más No se ha recolocado bien Va a esperar ya que estoy a poner una poti, tío Y a ver qué hacemos Si la mula sigue jugando así Muy god, ¿eh? ¿Tranco en lo de los tanques? La verdad que hay campeones tanques muy inútiles Ahora mismo Pero yo siempre pienso que es una cosa muy segura, rollo Oye, te pillas un tanque, ¿sabes? En todo momento el tanque va a ser de frontlane Si el equipo enemigo no puede bajar al tanque ¿Sabes? No creo que puedan hacer mucho, tío En general Pero bueno El problema es que es set medio, va bien Y encima tengo a Mumu y Mordekaiser, ¿sabes? En plan Va a coger el set a la Mumu, tío Me lo va a tirar en la puta cabeza Y a chuparla Por cierto, se le viene nerfeo al set, ¿eh? Menos mal, tío Pero es un nerfeo que no me esperaba Una caixa y cuatro tanques y es free win El tema es que tampoco tantos tanques Dos, guay Tres Bueno Cuatro demasiados En la partida tiene que haber tanques que hagan daño ¿Sabes? Bro, gracias a ti he mejorado muchísimo bien O sea, ya no juego Y descubrí que hay un mundo Y existe el sol Hay lo mejor que se puede comprar comida Nada, mentira Acatamos jugando Y tú de fondo Grabe, grabe, grabe Muchas gracias a Anelius, tío Por el apoyo, brother Gracias un montonazo, tío Vaya lea a Don Vaya lea a Don, tío Creía que tenía la Q Y no la tenía ¿Vendrá el Axan en Invy? Seguro que está veniendo el Axan en Invy, tío ¿Daxan o la Diana, tío? Una de las dos Tierra en medio Van a matar Eh, podéis no moriros más veces Muchas gracias a Anelius, tío Por el mensajito, crack Mucha suerte también, eh Señor, tío Ahí va Vamos a hacer la R, brother Ah, está bien, está bien, eh La siguiente season Tengo que cambiarse de línea Pues muchas veces lo he pensado, tío Pero Como tampoco me dedico a esto full ¿Sabes? En plan Si yo me dedicara a hacer creación de contenido Sí que me voy a cambiar de línea Me ha hecho Main Jungla o algo así Algo guapo Un Ruatou Main Jungla O algo así ¿Sabes? Pero como Como no me dedico a esto, tío Pues nada A mí me está medio, eh ¿Sabes? Porque no era lavo doble Si era lavo doble Era one shoteo Realmente, eh dios mío que follado estoy pegando a ver puedo cargar el game pero a juego bien puedo cargar no quiero que se lo coman o sí un poco de cerdito eso muérete bastardito ok grande juan luciano grande crack por esos ocho mesazos que grande tío que muere la mumy gente como lo está jugando la diana no está aquí no tengo que ser por la diana un buen día grande tu tambien eres grande tío muchas muchas gracias por crack por el apoyo brother agradece un montonazo tío espero que te guste un montonazo el canal que te guste un montonazo el contenido tío que disfrutes de ser un miembro más de esta chieff army agradece un montonazo tío muchas gracias por el apoyo loco si ya se hubiera venido para el bot tío pero bueno estos dos vayas delante destino de la serafín a ver la partida está muy perdida no pero yo que sé yo puedo pegar es una agarrada de locos el problema es a ver si se dejan primera torre para ellos no imagino aquí abajo a ver yo tenía flash pero yo que sé en qué momento pienso a ver claro estoy slow weado estoy slow weado en cuanto me dé el aire de la otra me mata nice shutdown claro en bordelandia no puedes tirar nada no por más cara que el eco debería haber venido a ayudar aquí mil veces tío debería haberle sacado de la partida a estas dos hace mil años dios que follada chaval a ver lo menos que vamos a conseguir aquí el abado del indio ya tengo el matagraken a una habitación siempre que vuestra botlane vaya bien vosotros como junglas apoyadles porque el eco no ha venido aquí vas a qué vas a gankear a quién a ya subo 0-3 o al mordekaiser 0-4 sabes plan brother bro si tuvieras que elegir una habilidad y una ulti para la vida cuál elegirías y por qué una habilidad la de teleportarme chaval la de o sea una ulti la de casadin la de casadin 100% segurísimo y una habilidad tío la Q de Twitch para hacerme en Invy para hacer Invy porque soy una ratilla me hago invisible tío me voy del trabajo sabes me hago invisible me teleporto wow como combo eh chicos pongo invisible tiro la R de casadin me teleporto me voy a mi casa tío y Alberto ah ah me hago Invy 5 segundos sin recibir daño ya sabes cojones ostias me cago en dios faltaba no no tengo buena habilidad que te de dinero la pasiva de Twisted Fate la pasiva de Twisted Fate la Q de Gunplank no League of Tank la próxima season Si habéis visto mis vídeos Habéis estado en mis directos en el PVE Con la nueva temporada y tal Solo con ver los objetos de tanque Y todo eso, tío, para una season Habéis de sobra que va a caer una temporada de tanques La R de Shaco Ahí está, me hago doble, tío Uno trabaja y el otro streamea, chicos Dinero gratis El teleport sería increíble Si, si, no, total Dirían, bueno, pero la R de Shen No sé qué, no, no, la R de casa La tira a pulldown, ¿sabes? Voy a mi casa De mi casa al sofá, de mi sofá no sé dónde ¿Sabes? Nice Let's go La Mumigo Y alguna runa que te gustaría tener en la vida Y de paso una skin Una runa que me gustaría tener Una runa que me gustaría tener en mi vida, tío No sé El libro de hechizos Para irme cambiando de summoner Me pongo el flash Luego el teleport Luego el heal ¿Sabes? En plan, estoy malito Fum, heal ¿Sabes? Gua, de locos Estoy malito, heal Me caigo de un andamio Teleport ¿Sabes? Me echan del trabajo Cleanse Y me quito el despido ¿Sabes? Gua, de locos Las galletitas Las chips ahoy, chicos La de que te puedes endeudar Para eso no hace falta runa, chicos Además, te compras una casa Y ya está No me deras el gordete este Muchas gracias, ya subo Bajo Que Dios te lo pague ¿Qué te has fumado? Es el League of Legends Que puedo ir con mi mente, tío League of Legends, tío Allí abajo estaba rodeada de nada Pero nunca estaba sola Los recuerdos consuelan común Es la de endeudarte ahí En plan, rollo Dame un regaliz 15 céntimos Mierda, solo tengo Un céntimo Me endeudo, me compro el regaliz Lo pago a plazo Gente, me ha encantado una cosa En el Mundial Brutal Que es que todo el mundo diciendo Que En plan, todo el mundo diciendo Que el colector es una mierda de ítem No sé qué, no sé cuál Llega el Mundial Todos los ADK se hacen colector Literalmente En Lucia En la Kaylin En la Kayce A mi suerte En la Felios Todos ¿Qué coño ha sido eso? Más estúpido ¿Ya no tienes el LOL en coreano? Ahora y para todos Al momento de nacer Si tuvieras la opción De elegir Con qué objeto Iniciar tu vida ¿Con qué objeto Iniciar mi vida? Oh Esa es dura No sé, tío Un ángel de la guarda ¿Sabes? Pero yo nazco Con el ángel de la guarda Activo El doctor me da un azote Me doy la vuelta Le pego un tortazo Por el azote Al doctor El doctor se calienta Me pega una paliza Me mata Pero, ah Revivo Y le digo Chill Y ya Somos amigos Ya está La mejor experiencia de mi vida No sé, un objeto Ya es muy fumada El Zonia, tío El Zonia, ¿sabes? Imagínate Te llega una factura ¿Sabes? Te llega una factura A casa Y te dice el banco Hay que pagarla Y yo Zonia ¿Sabes? No lo tiro O sea, no lo pago Buenos memes en Twitter Muchas gracias Tuitazos Tuitazos Memazos en Twitter Chicos, seguidme Como dice Trolex Muy buenos memes Muy buenas Zetas Por cierto Con un puñal Sin azco En Latinoamérica No vale Va a ser En el modo fácil Ayuda Ahí te vamos Perro Por cierto Está muy guapo Que al cole Al colector Nuevo Al colector Nuevo Bueno, al colector Nuevo no Al colector Le van a poner Que si eres Jin Cuando ejecutes a alguien No ponga No ponga 999 Ponga 444 ¿Sabes? Y la runa de trabajar ¿Te la sabes? Hombre, que si me la sé Esa runa la tengo Desde el alfa ¿Sabes? ¿Qué os hacía? Falta aquí La runa de trabajar Mira, hoy era festivo Bueno, hoy es festivo Aquí en España Me ha tocado trabajar Me he levantado A las 5 de la mañana He venido a casa Después de trabajar 9 horas ¿Vale? Ya está activo Ya está activo La única casa Me puede trabajar Y hago directo Para que vosotros Me flameéis Racha de asesinato Es un tío que iba a 0-4 Nah, este juego es increíble En este juego me parece Que está increíblemente hecho Rollo Tío que va a 0-4 De repente A su tío Que está en línea One-shoteándole Porque el Axan iba como 4-0 Matando todo el rato Al Mordekaiser Ahora depende El Mordekaiser Coge al Axan Del cuello Como si fuera Literalmente Un pavo Le empieza a pegar Con la maza esa En la cabeza Y a chuparla Tío ¿Sabes? Joder Menudo exhaust La clave al set El tío se quedó ahí En plan La de devolverle El oro a LATAM Chicos Con la cantidad De oros Que hay en LATAM Gente ¿Para qué LATAM Quiere más oro? Con la cantidad De oros Que hay en LATAM Por favor Y de ahí No vais a salir ¿Qué tipo de comida Haces en el restaurante? Normalmente es A ver Cocina de batalla Muchos guisos ¿Sabes? Muchos guisos Y esas cosas Cosas normales Las normales Es un restaurante Rollo Top chef ¿Sabes? Ojalá fuese Pero no lo es ¿No os lo habéis liado Un poquito? R a mumi Ok Mis ancestros Estarían muy decepcionados De mí Mirándote ahora Que no sepas ¿Cómo? Has formado una frase Muy rara Y que así me pierdo Tus ancestros También seguro Que se han perdido En lo que has dicho O sea Se han dicho ¿A qué se refiere? Es raro Porque si lo pensáis Seguro que vuestros Vuestros ancestros Os han visto Masturbaros Como unos putos Monos en celo ¿Sabes? Os han visto Pelaros la polla De una manera exagerada Y meteros hasta el puño ¿Sabes? En plan ¿Lo habéis pensado? En plan ¿Vais a llegar al cielo? Y os van a mirar En plan rollo A ver En plan rollo ¿Qué? Calla Por Dios El amor de Kaiser Matando ahora al otro Vas a ir para arriba Me tiro Jerónimo Dices del cielo Si eres ateo Yo era ateo Pero ahora creo Porque un milagro Como tú has tenido Que bajar del cielo Yo era ateo Pero ahora creo Porque un milagro Como tú has tenido Que bajar del cielo Yo era De nada Morde Pobrecillo Que tibiteada Tiene que llevar el set Chaval Si Cristóbal Colón Hubiera venido En esta época Se iría decepcionado De la TAM Solo encontraría Bronces Ja 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 Me incluyo Literalmente Solo encontraría Putos bronces Y flamers De hecho Seguramente Que Cristóbal Colón Fuese platillo Fuese platillo Buscando tener Masello ¿Sabes? ¿Dónde tuvo Masello? En la TAM Uy Gordo Le devolvieron el daño A la Q de Kaisa De hace 20 parches Hombre Se la han devuelto Literalmente Hace 16 parches La Q de Kaisa Ha vuelto a tener Un montón de daño Desde hace un montón Le subieron el daño De la Q Le subieron el daño De la P Le subieron el daño De la pasiva Chao Chao